La personalidad es lo que nos hace únicos. La personalidad es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran nuestra manera de ser y nos diferencian de los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esa personalidad se comienza a trastocar y termina en una personalidad trastornada? Este curso está destinado para resolver esa pregunta y otras como ¿qué es un trastorno de personalidad que los causa? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo tratarlos? Con este curso de experto en trastornos de personalidad aprenderás a identificar cada trastorno. Conocerás su prevalencia, descubrirás con qué otros trastornos está asociado y cuáles son los mejores tratamientos para cada uno de ellos. Hemos dedicado un módulo completo a cada trastorno de personalidad que aparece en el DSM y los estudiaremos todos. Paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, narcisista, evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Además, al final del curso estudiaremos módulos adicionales sobre la psicopatía y la teoría de Millon sobre los trastornos de personalidad. También en este curso podrás ver representaciones de todos y cada uno de los trastornos de personalidad que existen y cómo reconocerlos en tu consulta gracias a los ejemplos en formato roleplay. Como en todos nuestros cursos, dispondrás de documentos descargables que te ayudarán en el estudio. A lo largo del curso encontrarás diferentes cuestionarios en los que podrás comprobar tu nivel de aprendizaje y, como siempre, estaré a tu disposición en el foro para resolver cualquier duda que te surja. ¿A qué esperas? Entra ahora en el curso y conviértete en un especialista en trastornos de la personalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!